Un llanto de alegría y agradecimientos, los familiares de Jerry Fernández esperaban en la puerta de juzgados. Vieron como por última vez era trasladado al penal de San Pedro, después de conseguir su libertad con la detención domiciliaria. Sin embargo, no será inmediata la salida de Fernández. Primero debe tramitarse el mandamiento de libertad. Esto será luego de que la sala penal tercera pase obrados al tribunal décimo de sentencia. Desde que se remitan obrados al tribunal décimo de sentencia, ahí inicia el trámite y recién vamos a poder tramitar la libertad del doctor Jerry Fernández. El juez Mérida asegura que antes deben cumplirse plazos. El más largo es de 10 días. 5 días para que respondan a las adhesiones que han sido presentadas por las acusaciones particulares y 10 días para que respondan a la apelación que ha sido presentada por la doctora Boyana. Después de aquella fecha recién y en día hábil también, tómese en cuenta, se van a repetir los antecedentes. La defensa del médico asegura que todos los requisitos ya los tienen y que incluso tienen propuestas de trabajo. Alguna vez que certifique de que él está trabajando, se le van a dar los permisos laborales para que él pueda asistir a su cuenta laboral. Jerry Fernández cumplirá su detención domiciliaria en la ciudad de La Paz y el colegio médico coadyuvará para acreditar una actividad laboral lícita.